Que la mayoría es femenina, se te frunce el culo, la vagina te hace preguntas, no entendés lo que te pasa en la cabeza y decís, ay que vos de pito. No, vos de pito no. Vos, justamente, de mujeres, que son distintas a la norma. ¿Te das cuenta, Gardeliana? Aparte, Gardeliana, vos de pito quién? ¿De quién estás hablando? Rajá de acá, Gardeliana. Yo le puse favorito, estoy en cualquiera. Está bien, yo le voy a poner. ¿Qué? ¿Hay algo más? Sí, hay un montón. Elegí, Redondos, Benjamín, Vicuña, Rial, Cáncer, Milita, Hora, no, tenés que elegir uno. Ay, ay, milita, milita, milita. Ah, perfecto. Estuvo en De 1 a 5, el programa que está en la trasnoche de C5N, va de 1 a 5 de la mañana. Sí, arde el programa ese. Sí, es muy delirante. Es lindo. Puede pasar de todo, muy bueno o no. Pero pasa. ¿Es en vivo? En vivo, sí, de 1 a 5. Por momentos. ¿Adiós, la gente muere? De 1 a 5. Sí, muy bien. En C5N. Así que estuvo Milita ahí y le preguntaron por su tatuaje, le dice Daniel, tiene un tatuaje, le dice Daniel, le preguntaron si es por Daniel Osvaldo. No, no es, pero le respondió más. Osvaldo, Osvaldo. ¿Sos tímida? Soy tímida. Soy tímida hasta que no lo soy y... Pero pará, tenés un tatuaje que dice Daniel. Sí, pero me lo hice por Daniel Scioli. ¿Estás apoyando la campaña de Scioli? Yo te lo vi en la Playboy, el tatuaje, lo tenés en el brazo izquierdo, ¿no? Sí. ¿Es posta o un tatuaje? No, es de Gena. ¿Te lo hiciste solo para la revista? Sí, obvio. ¿En serio, Milita? Así que banca la ola naranja, Milita.